La agresividad y el odio campan a sus anchas en el fútbol español, en redacciones, platos de radio, televisión, despachos, gradas y terrenos de juego. Ayer tuvimos uno de estos episodios tras el partido de Villarreal. Vamos a comentarlo. Bueno, pues voy a hablar del tema de Fede Valverde, de lo sucedido ayer tras el partido del Villarreal. Pero también voy a hablar del fútbol español en general porque creo que esto es un fenómeno que supera un simple contencioso particular entre particulares y que es un fenómeno que, por desgracia, mucho más general y que no es más que eso, una ramificación más de una deriva que está afectando al fútbol español desde hace mucho tiempo. Comienzo con lo de Fede y empiezo diciendo que yo creo los argumentos de la parte de Fede Valverde, los argumentos que han explicado, no Fede Valverde directamente, pero sí el entorno de Fede Valverde. Os puedo decir que yo tengo un amigo que ha hablado directamente con Mina, con la mujer de Fede, y que Mina ratifica la versión que se ha dado de que, efectivamente, que Baena, en el partido de Copa que se disputó a principios de año, ya le hizo ese comentario a Fede, el de llora ahora que no va a nacer tu hijo, pues es cierto que fue cuatro o cinco días después de que Mina hiciese un tuit en el que explicaba que estaban sufriendo mucho la familia, Fede, él, Benicio, bueno, pues por un asunto que afectaba a su embarazo. Habían salido ya informaciones desde Uruguay en las que se apuntaba a que podían perder el hijo que estaban esperando, por lo tanto el asunto se sabía, hemos visto a tuiteros intentando urdir una correlación de hechos en base a que era imposible que Baena supiera, lo sabía Baena porque lo sabíamos todos. A partir de ese tuit que colgó Mina días antes del partido contra Villarreal en Copa, pues todos, al menos en el entorno Real Madrid ya especulamos incluso en redes sociales sobre esa desgraciada opción que era que pudieran perder a su hijo, ya digo, porque incluso habían salido informaciones en Sudamérica al respecto. Y bueno, pues Mina sostiene que Baena le dijo eso a Fede en el transcurso de un lance que tuvieron los dos jugadores, pues le dijo llora ahora que vas a perder a tu hijo. Fede se controló. Y por lo visto, bueno, en el partido de ayer, el jugador de Villarreal vuelve a reproducir, según la versión de Mina, las mismas palabras a Fede Valverde. Bueno, sabemos que la situación del bebé que están esperando ha mejorado, aún no ha nacido, pero sí que sabemos por Mina que lo que daban ya casi por perdido ahora se ha tornado en esperanza y hay esperanzas de que el niño nazca y nazca bien, pero aún no ha nacido. Ahí seguirán los padres con la angustia, la ansiedad, el sufrimiento, pues que han estado acumulando todo este tiempo. Y ayer este hombre volvió a decirle esto a Fede Valverde, ya digo, según la versión de Mina, a un amigo mío que me lo explicaba anoche de madrugada. Yo creo al 100%, o sea, yo no tengo dudas de que Baena le dijo eso a Fede, que así han sido los acontecimientos, y bueno, pues simplemente conocemos a Fede Valverde. He visto a pocos jugadores de la actual plantilla de Real Madrid con más control, con una capacidad de control. Jugadores que os diría poco violentos, es que Fede es un jugador que no es violento. Prácticamente diría que lo hemos visto una vez, una vez, realizar en toda su carrera una acción violenta y fue una violencia controlada, o sea, bajo control, que fue la famosa patada Morata en la final de la Supercopa, porque, bueno, y lo derriba con contundencia para evitar que Morata marque gol, porque iba a marcar gol y íbamos a perder la Supercopa. Valverde le conoció la expulsión, no puso ninguna pega, le pidió disculpas a Morata al instante y cuando salió incluso fue felicitado por Simeone al salir del terreno de juego y luego en rueda de prensa Simeone dijo, hizo lo que tenía que hacer. Es decir, fue una violencia, repito, controlada y por la que luego en rueda de prensa él mismo volvió a pedir disculpas. Si los madridistas a veces hemos llegado a decir algo de Fede es que nos extrañaba con un jugador que juega con tanto ímpetu. Luego, en situaciones como las que se dan con Vinicius, en refirrafes de tanganas, no se muestre más, pues más efusivo. Y es que Fede no es así, es un tipo muy, que se contiene mucho. Le vimos el otro día contra el Barcelona incluso reprender a Vinicius por no ser capaz de controlarse. Y como se lo llevaba y le decía, tienes que aprender a controlarte. Fede es así, es un tío con un autocontrol tremendo. Por eso, ya digo, sorprende esta reacción, sin duda, pero no te crees que Fede acuda a un parking tres cuartos de hora después de haber terminado el partido, una vez duchado, vestido y le haré un puñetazo a Baena, si no es porque algo gravísimo, algo gravísimo que coincide con esta versión que nos acaban de dar, pues haya sucedido. No es una persona así, no es un macarra, no es una persona de instintos violentos, todo lo contrario. Me lo creo también porque es que me parece imposible que un padre diga algo así de un hijo, es decir, que ponga a su hijo en medio de la palestra pública en una situación así. Un padre, vamos, no me lo voy a decir nunca porque a excepciones habrán, que habrán un porcentaje de padres que serán miserables como padres, pero la inmensa mayoría de padres no pondrían a su hijo ante la opinión pública de esta forma. Por eso, me lo creo a pie juntillas. Esto es lo primero. Me creo esa versión. Ahora bien, ¿está justificado lo que hizo Fede? Yo no voy a decir que me alegro de que Fede ha hecho eso porque no me alegro. Me hubiera gustado que Fede no hubiera hecho eso, pero lo comprendo. Es decir, yo entiendo que esa reacción es normal. ¿Digo que estoy justificando la violencia? No, digo que yo posiblemente hubiera relacionado así. No lo sé, puede ser. Y como yo, la inmensa mayoría de personas incluidos, todos los que dicen que eso es inadmisible, hasta esos posiblemente hubieran relacionado así. Tú estás viviendo durante meses la angustia de perder a un hijo y en una situación límite viene una persona y se ríe de ti, se burla con esa posibilidad y te suelta algo así como que ojalá se muera tu hijo y la reacción que tienes no es racional. No es racional. Es normal que te embarguen las emociones y que te puedan, que te superen. ¿De acuerdo? Hay quien dice es que cualquier tipo de violencia es injustificable. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. La violencia a veces es justificable. No por cualquiera. Por ejemplo, el Estado tiene la potestad de ejercer la violencia. Es decir, no podemos ahora determinar con una verdad absoluta que la violencia es injustificable. No. Hay instituciones que pueden ejercer la violencia. La violencia por un particular también es justificable en casos, por ejemplo, de defensa propia. Yo puedo ejercer la violencia si veo que me van a agredir o no. Pues evidentemente tendré que defenderme. Y si tengo que soltar un puñetazo para defenderme ante una agresión, pues lo podré hacer. ¿No? Y del mismo modo, la violencia no te exime legalmente el hecho de que estés sobrepasado emocionalmente, pero sí que resulta un atenuante. Es decir, lo que no podemos pretender es que uno, cuando está sobrepasado emocionalmente, pues sea totalmente responsable de sus actos. porque en infinidad de situaciones cualquiera de nosotros ha habido situaciones en las que ha perdido el control a raíz de emociones que nos han superado. ¿De acuerdo? Entonces, si tú entras a tu casa y te encuentras a alguien que está agrediendo a un ser querido tuyo, tú no entras y le dices mire usted, vamos a mediar, vamos a negociar, deje de agredir a mi ser querido. ¿Verdad que no? ¿Verdad que inmediatamente le pegas una paliza? Porque es tu reacción inmediata. ¿Estoy justificando la violencia? ¿Soy violento? No, mira, soy la persona menos violenta que os podéis echar a la cara. Pero si tú ves una situación como esa, pues tú reaccionas. Porque las emociones te superan, pierdes el control y reaccionas en base a la situación que estás viviendo. Y eso, posiblemente, acabe contigo con un juicio de faltas en un juzgado, por haber agredido a una persona que está agrediendo a un ser querido tuyo. Pero servirá como atenuante. Servirá como atenuante porque tus emociones te han hecho perder el control de tus actos. ¿De acuerdo? Vimos, vamos a volver al fútbol para no perder el fútbol. Vimos el otro día como Vinicius, hace unos meses, como Vinicius recibió una agresión tremenda de Paulista, le arreglaba una patada descomunal y Vinicius inmediatamente se levanta como un resorte y le mete un empujón a Paulista. La acción de Vinicius es sancionable. El árbitro no lo sanciona y hace bien, no porque sea del Madrid o todas esas tonterías, hace bien el árbitro no sancionar porque Vinicius no está en posesión del control de sus actos. Vinicius es una persona que la acaban de agredir de una forma bestial, se levanta y empuja lo normal de una persona que ha perdido el control emocional de sus actos. ¿De acuerdo? es lo normal, es una atenuante. Entiendo que muchos llevarían rato diciéndome sí, pero Fede pasaron 45 minutos, se fue al parking y le pegó un puñetazo. Bien, entiendo que eso puede hacer dudar a todo el mundo, pero que quede claro una cosa, las emociones no funcionan así siempre por una relación espontánea. No, y también todos la habréis vivido muchas veces en vuestras vidas. Es decir, se ve a Fede en la jugada, en una jugada que ahora hemos visto. Está en el Twitter de Dazón una jugada en la que Baena le entra y Fede ya en ese momento Baena le entra, le dice algo, ahí le susurra algo entre dientes y Fede levanta la mano, hace así y él mismo hace así, se contiene, se agarra la mano, se gira y se va. Ya ahí está a punto de meterle. Supongo que fue ahí cuando le dijo otra vez lo del hijo y ahí se contuvo. Acabó el partido al cabo de 10 minutos se fueron al vestuario pero posiblemente Fede llevaba ahí eso dentro y eso le estaba dando vueltas y vueltas se estaría duchando se estaría vistiendo estaría el vestuario pues mal porque habían perdido estaría el ambiente fatal lo del Villarreal gritando por su alegría y en Fede aquello fue creciendo 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 hasta que explotó y le explotó la cabeza. Esa es la explicación que veo yo porque las emociones muchas veces ya digo las tenemos dentro y sabéis que van creciendo van creciendo se va se va haciendo la bola más grande y lo que es la explosión final el desencadenante pues sucede pues 20 minutos después una hora después o un día después o un mes después pero ¿cuántas veces hemos vivido situaciones emocionales en las que una persona pues tiene una emoción que se va larvando 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 y a veces ya digo en una situación como la que vivió Fede pues posiblemente todo se precipitó es decir yo no creo que Fede le pegara un puñetazo fríamente y premeditadamente que dijera bueno ahora voy al parking le pillo aquí va aquí va y la reo no creo que fuera así no creo que fuera así ¿de acuerdo? entonces entiendo que se le fue la castaña de hecho le pega un puñetazo y le grita desaforado airado que ahora repite lo de mi hijo repite lo de mi hijo eso es lo que hace Fede es decir es un tío que ha perdido el control de sus actos y esa es la cuestión ¿eso lo justifica? no ¿eso es sancionable? sí posiblemente si el Villarreal denuncia o si o si hay una denuncia por parte de Baena y llega pues al comité de disciplina o antiviolencia pues posiblemente le sancionen a mí me da igual a mí eso de que hay que exigir a un jugador de Real Madrid me parece una soberana tontería ¿cómo le vas a exigir a un profesional? a un jugador de quien sea que mantenga el control de sus actos ante una situación emocional que le ha sobrepasado pero no es que es absurdo es pedir peras a la hormo no tiene ninguna ninguna sensatez ¿de acuerdo? entonces a mí si se le tiene que sancionar que se le sancione se perderá los partidos de liga que corresponda y el de copa posiblemente el champion va a seguir jugando a fin de cuentas ya os digo que es lo único que me importa y pues bien tendrá unas consecuencias por los actos que ha recibido eso es evidente y insisto ojalá no hubiera pasado ojalá Fede no hubiera actuado así pero yo comprendo que actúe así porque así podría haber actuado cualquiera de nosotros también de los que decís que no también entonces bueno el espectáculo luego en redes sociales en un canal de YouTube de Twitch ves a unos aquí pues no sé diciendo que es injustificable a otros aprovechando esto para hacer inquina por por cuentas pendientes que tenían un espectáculo lamentable por parte de los anti-madridistas por parte de algunos madridistas metiéndose con la hija de Baena con la hija del no sé qué persona del Villarreal del delegado de campo del Villarreal creo que es también con los hijos de este hombre pero es pues igual de miserable hay que ser ¿qué coño tenemos que meter a los hijos en este asunto? ni las de los unos ni las de los otros ¿a qué tenemos que caer en esta bajeza en la que ha caído el fútbol español? el fútbol español porque decía que esto es algo general esto es algo que excede a esta situación lo que tengo clarísimo repito es que ojalá no hubiera pasado y comprendo la reacción porque es una reacción de pérdida del control emocional ¿vale? y y que si tiene que ser sancionado que sea sancionado pero lo que tengo claro es que no es igual no está a la misma altura ni de coña lo que hizo Baena con lo que hizo Valverde muchísimo más grave lo que hizo Baena esas declaraciones y algunos vendrán aquí con la presunción de inocencia y demás ya digo no me creo que Fede actuase así si no ha pasado lo que dicen que ha pasado por lo tanto no aquí yo me creo a esa parte y y si ha dicho eso eso es muchísimo más grave que el puñetazo que va a dar Fede que es grave que es grave pero lo comprendo que debe ser sancionado pero que lo comprendo y que no es un acto de justicia que no es tomarse la justicia por su mano que nadie habla de que el mundo se rija ahora por la ley de la selva nadie está diciendo eso estamos diciendo que hay situaciones en la vida en las que uno pierde el control cualquiera pierde el control de sus emociones de acuerdo por situaciones muy graves por situaciones críticas entonces sus actos no responden nosotros mismos como aficionados hacemos estupideces prácticamente cada semana se nos va la pinza como aficionados porque las emociones que tenemos por nuestro equipo nos hacen actuar de forma irracional bueno pues esto es una cosa elevada a la enésima potencia ¿vale? y repito no se puede poner en la misma balanza a una persona que está utilizando la salud de tu hijo la vida de tu hijo que a otro que reacciona sobrepasado emocionalmente agrediéndole mal y enormemente mal y no voy a pedir que se sancione a Valera porque es indemostrable que se le sancione pero sí quiero hacer mención a lo que ha hecho llegar a esta situación yo no me he encontrado con esto en la vida sigo el fútbol desde hace muchísimos años muchísimos y me he encontrado situaciones mil de estas en las que Hugo Sánchez le decía a Blanedo no sé qué de tu mujer en las que había pues eso Arteche hacía lo propio con el rival o piques de estos tretas de estas juegos sucios de estos en las que había provocaciones constantes en las que se inventaba la familia y tenemos Materazzi y Zidane siempre utilizar a los hijos la salud de los hijos no la había visto en mi puta vida nunca me parece sobrepasar ya unas líneas que no lo comprendo y esto va en relación con lo que estamos escuchando cada fin de semana ya se ha normalizado ya no pasa nada Madrid va a jugar a todos los campos vemos como a un jugador nuestro se le grita negro se le grita mono se le grita en un minuto de silencio hijo de puta se le grita ya lo último es el Vinicius muérete ya llevamos dos semanitas con el Vinicius muérete me pregunto por qué a la segunda la primera mira a la segunda por qué no se paró el partido del otro día con el Camp Nou por qué porque el deber de un árbitro es parar un partido suspendido y punto sanción para el equipo local y que les den por qué tenemos que aguantar que un jugador nuestro ahora cada partido se le grite Vinicius muérete yo este grado de violencia ambiental este grado este grado de sordidez de putrefacción en que se ha convertido el fútbol español desde hace temporada y media no lo he vivido en mi vida hemos vivido hemos ido a campos como Osasuna el Salar de los 80 lo de Figo de el Camp Nou o algunas ocasiones en el campo del Sevilla del Valencia o del Aleti puntuales que se haya instaurado ya en todos los campos de España un hostigamiento tal a un jugador a una serie de jugadores que se permita a los Maceo a los Raillo a los Baena a los 100.000 que ya se me han escapado se me escapa la lista los de Rayo Vallecano que no me acuerdo a los Fali a toda esta gente que se conviertan en los protagonistas de cada programa deportivo nocturno en las radios en las televisiones los protagonistas son esta gente con estas acciones no los futbolistas el entorno mediático que está propiciando esto porque esto es en gran parte por culpa de los medios de comunicación también por culpa de unas redes que recogen ese testigo y amplifican viralmente toda pues toda esta bazofia el clima hediondo en el que se ha convertido la comunicación deportiva en España tanto en medios convencionales como en Youtube en Twitch como luego en redes sociales ha degenerado en un clima social que es insoportable el otro día veíamos a unos chicos en el Camp Nou que no les partieron la cara de milagro por gritar gol de Real Madrid no hay por bueno habían pasado de estrangis porque en Barcelona prohíbe la entrada a aficionados madridistas o con enseñas de Real Madrid no las llevaban pero gritaron gol de su equipo y después menos mal que habían algunos culés a los que desde aquí les doy las gracias que se comportaron con dignidad y se enfrentaron a los que iban a agredir a estos chicos ¿vale? pero es que es insoportable esto es que esto esto no puede continuar así lo estamos comentando constantemente los madridistas cada vez que nos sentamos en el sofá para ver un partido de liga española o de copa de rey sentimos náuseas es una sensación de incomodidad es una sensación de estar viendo algo que te resulta desagradable es un clima de hostilidad de agresividad hacia nosotros a tal nivel que es que no nos apetece esto es que de verdad si hay alguna posibilidad de escapatoria a esto que nos lo afrezca porque esto no puede salir así y repito igual de mal me parece los madridistas que actúan en consonancia con todo esto y de aquí mira voy a hacer un llamamiento a algo que creo que al menos yo no soy vamos que no quiero participar de eso cuando mencionemos a jugadores que tienen incluso que no son menores que no son mayores de edad de equipos rivales que tienen conductas que no nos gustan de 16 de 17 incluso de 18 años mirad lo que os digo pues que han hecho una derragación absurda como la que hizo Pedri en su día y que sí que te puedes reír un día ya está dejemos el de ensaynete ahí porque es un chaval o como lo que hace Gabi que sí que le pega todo lo que se mueve ya lo sabemos pero la culpa no es de Gabi que es un chaval que está fuera de control es evidente que no es un chico que actúa fuera de control y que tendrá un instinto que es el que es y que tendrán que modular aquellos que lo tienen que modular pero la culpa es primero de los colegiados que no lo frenan lo va a Europa y le frenan y él se para aquí en España le permiten hacer lo que le salga de las narices y ahí está el problema no en Gabi y en quién lo tiene que modular y regular que no lo hacen encima le jalean en cancha como hace Xavi Hernández en rueda de prensa carguemos contra esos no contra estos chavales porque insisto el clima de presión que se está ejerciendo sobre futbolistas el clima de violencia y de hostilidad que se está viviendo aquí es absolutamente insoportable todo sistema todo imperio todo todo bueno estamento que sufre una decadencia tan acusada como el que está sufriendo el fútbol español y ahí lo vemos pues un un fútbol decrépito que económicamente se está derrumbando que no podemos competir ni con los de la cola de la Premier League que ya nos dicen que en dos años la segunda división en inglesa tendrá más ingresos que la primera división española que nos esquilman los equipos que ya no nos clasificamos a nada en competiciones europeas y nos eliminan prácticamente en Europa League y en Champions un fútbol que se está desplomando económicamente con clubes arruinados uno tras otro y un fútbol en el que estamos viendo pues bueno acabamos de descubrir pues que hay aquí un sistema legitimado y ocultado por parte de instituciones que han permitido pues la impunidad para que un club pues pagara durante 17 o 20 años al segundo del Comité Técnico de Árbitros y me importa un bledo para qué lo cual es inadmisible pero vamos a movernos todos para andar de puntillas bueno pues en esta en este marco en este escenario de pues eso de decadencia absoluta lo normal es que desencadene una decadencia moral como la que estamos viviendo la decadencia moral de una liga en la que un jugador como Bayou asiste a un programa de radio y confiesa que le ha dicho a Vinicius que ojo cuidado no lo vaya a lesionar porque se puede quedarse mundial para resas de los periodistas que lo están escuchando la decadencia moral de una competición en la que ese jugador que recibe pues insultos de negro de mierda Vinicius Muerté pues aún tiene que aguantar como el periódico deportivo de mayor tirada pues no solo no lo defienda como antaño era habitual en ellos en casos de otros jugadores sino que lo le dediquen una portada para tildarlo de provocador en mitad de ese contexto la decadencia de una competición que ha normalizado el racismo que ha normalizado pues una serie un cruce inacabable de conflictos de intereses donde el presidente de la federación tiene relaciones de negocios con capitanes de equipos el de la liga de fútbol profesional tiene relaciones con propietarios de clubs donde productores de televisión son también con propietarios de clubs y a su vez los proveedores de las imágenes que bueno podemos ver los espectadores pero manipuladas en función de sus intereses la decadencia moral de una competición en donde la federación ha eliminado en el código ético las sanciones para que todos ellos no puedan ser sancionados la decadencia moral de un comité técnico de árbitros que hace lo que les sale de las narices como estamos viendo con el VAR pues negándose a un ejercicio de transparencia y de fiscalización porque el poder que tienen pues tiene mucho valor como estamos descubriendo últimamente la decadencia moral pues de ya digo de todos unos medios que no sólo están bajando el nivel de la decencia sino que encima se arrogan una autoridad moral por encima de no sé quién que ose criticarles la decadencia moral de un fútbol en el que hemos llegado al extremo en el que un jugador le dice a otro que llora como cuando vayas a perder a tu hijo en eso estamos insisto esto no puede proseguir porque va a acabar ocurriendo una desgracia o varias desgracias y los culpables seremos todos pero sobre todo los que están ahí en puestos de responsabilidad empezando por los medios de comunicación y están cometiendo pues eso encendiendo la mecha ardiendo la pólvora que está haciendo pues que el odio yo veo odio odio yo no yo no yo os lo juro yo no odio al Barcelona yo no odio a ningún jugador de Barcelona yo no siento odio por nadie ni por os lo juro por ningún rival no nada hay rivalidad y les quiero ganar hasta quiero que pierdan hasta el puente aéreo les quiero ganar a todos sí pero no les no siento odio joder les deseo personalmente lo mejor vamos que pueda para sus vidas no hay esa sensación que yo detecto ahora en redes sociales se justifica cualquier cosa ves a a a a usuarios de de twitter de otras plataformas justificar verdaderas barbaridades solo por por dar la razón a a su equipo y no puede ser no puede ser que estemos tragrediendo tantas tantas líneas rojas esto se está convirtiendo en un verdadero estercodero esto es el fútbol español y o lo paran o o habrá que hacer algo para desde luego para no seguir ni viéndolo y si puede ser ni participando de ello valen por favor seguimos